el cuento del peter rabbit había una vez cuatro pequeños conejos se llamaban flopsy mopsy cottontail y peter vivían con su madre en un banco de arena debajo de la raíz de un abeto muy grande ahora queridos dijo una mañana la vieja señora conejo pueden ir a los campos o por el camino pero no vayan al jardín del señor mcgregor su padre tuvo un accidente allí y la señora mcgregor lo puso en un pastel ahora corran y no hagan travesuras voy a salir luego la vieja señora conejo tomó una canasta y su paraguas y salió a la panadería ella compró una hogaza de pan integral y cinco bollos de grosella flopsy mopsy y cottontail quienes eran buenos conejitos bajaron por el camino para recoger moras pero peter que era muy travieso corrió directamente al jardín del señor mcgregor y se metió por debajo de la puerta del jardín primero comió algunas lechugas y algunas habas y luego comió unos rábanos pero alrededor de un marco de pepino se encontró con el señor mcgregor el señor mcgregor estaba sobre sus manos y rodillas plantando pequeñas coles pero saltó y corrió detrás de peter agitando un rastrillo y gritando detente ladrón peter estaba terriblemente asustado corrió por todo el jardín porque había olvidado el camino de regreso a la puerta perdió uno de sus zapatos entre las coles y el otro entre las patatas después de perderlos corrió en cuatro piernas y fue más rápido por lo que creyó que podía escaparse por completo desgraciadamente se había topado con una red de grosella y quedó atrapado por los grandes botones de su chaqueta era una chaqueta azul con botones de latón bastante nueva peter se dio por perdido y lloró grandes lágrimas pero sus sollozos fueron escuchados por algunos gorriones amistosos que volaron hacia él con gran entusiasmo y le suplicaron que intentara liberarse el señor mcgregor vino con un tamiz el cual tenía la intención de atraparlo pero peter logró zafarse justo a tiempo dejando su chaqueta detrás de él peter corrió el cobertizo para herramientas y saltó a una lata habría sido una cosa hermosa esconderse si no hubiera tenido tanta agua el señor mcgregor estaba bastante seguro que peter estaba escondido en algún lugar del cobertizo de herramientas quizás debajo de una olla de flores comenzó a voltearlos cuidadosamente mirando debajo de cada uno en ese momento peter estornudó el señor mcgregor lo persiguió en poco tiempo el señor mcgregor trató de poner su pie sobre peter para atraparlo quien saltó por la ventana dañando tres plantas afortunadamente la ventana era demasiado pequeña para el señor mcgregor y ya estaba cansado de correr detrás de peter así que volvió a su trabajo peter se sentó a descansar estaba sin aliento y temblando de miedo y no tenía la menor idea de qué camino tomar también estaba muy mojado por sentarse en esa lata después de un tiempo comenzó a caminar avanzando yendo con lentitud y mirando a su alrededor encontró una puerta en una pared pero estaba cerrado con llave y no había espacio para que un conejito gordo pasara por debajo un viejo ratón entraba y salía por la puerta de piedra llevando chícharos y frijoles a su familia en el bosque peter le preguntó el camino hacia la puerta pero él tenía un guisante tan grande en la boca que no podía responder él sacudió la cabeza hacia él peter comenzó a llorar de nuevo